todos los que hay videos como estan? mi nombre es marco castro para los que me conocen y bienvenidos a un nuevo video antes de empezar este video no olvides seguirme en todas mis redes sociales suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones cuando subo videos si no lo hace mi pana no andas en nada sígueme en todas mis redes sociales y suscríbete mi pana porque si no estas chau bueno hoy sigo como ven en el titulo le traigo momentos incómodos que siempre te han pasado en la vida comencemos bueno si uno de los momentos mas incómodos es cuando vas por la calle y te comienza a picar el culo te comienza a picar el culo es demasiado incómodo mano porque hay mucha gente y si te rasca y te metes la mano ay papá marico a mi me dio la pena esta andando a calle y rascar mi culito tipo asi yo se que algunas veces te ha pasado eso y tu tienes que estar asi coño porque pana es un beta rascarse el culo en medio de la calle es como antihigénico es como antihigénico pues y te va a dar a pena pues otro de los momentos mas incómodos es cuando tu vas a saludar a tu amigo y tu amigo te dejas con la mano estirada como que lo vas a saludar y da media vuelta pues y te quedas asi es tipo asi eh vale mas el culo todo bien todo fino a lo chuchu todo bien osea really nigga otro de los momentos incómodos es cuando te cantan cumpleaños y tu tienes que quedarte como que coño asi tipo asi gracias gracias otro momento incómodo es cuando tu vas en un autobús en un ruta o como le quieran decir y una persona te queda viendo mucho tu coño hermano se te pone en la mente como que coño vale quien sera esta chamo quien sera esto y es tipo asi otro de los momentos incómodos tambien es cuando tu vas llegando a una fiesta y te tropiezas y te tropiezas es tipo asi buscando una lady como tu la quiero si quieres verga 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 que cosa es verga yo joder 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 ese mismo momento siempre es incómodo hermano porque es para toda esta gente pues el otro momento tambien es cuando tu vas por la calle tambien tropiezas igual que ahorita eso es demasiado incómodo hermano porque en la calle por lo menos en la calle hay demasiada gente y la gente se va a burlar de ti otro de los momentos mas incómodos hermano es cuando tu por lo menos te vas a una fiesta y tu bailas mucho con una caraja tu dices nada aqui esta esta chamita va a ser mi novio pues le puedo meter hoy le puedo dar unos besitos pero no te equivocas y cuando tu estas bailando con ella asi tu tratas de besarla tu vas asi y la caraja te rebota pues que es rebotar rebotar es que coño que te ignora pues voltea la cara voltea por otro lado ese es rebotar eso siempre pasa a mi a veces me ha pasado no se a ti este momento incómodo es cuando tu estas en una fiesta y estas bailando con una caraja y entonces ya han pasado muchas musicas y ponle que cuando tu vas en el momento preciso tu sabes bailando bien con la chama cortan la musica tu no sabes que decirle a la caraja pues que si te bajo o te suelto es un momento mas incómodo siempre cuando tu estas en una fiesta bueno mi gente esto fue el video de hoy no olvides suscribirte darle like compartir este video con todos tus amigos para asi ser mas personas disfrutando de todo este contenido sin mas nada que decirles mi nombre es marco castro y nos vemos en un proximo video la vida que tengo es un trip de lunes a lunes tripi, code, co, blan, marihuana junto a danielita y diana que el ejen cantizo mala